¿Qué dice? ¿Cómo le va? Gusto de saludarla. A mí que me gusta ver la frase que usted pone al comienzo. ¿La vemos? El dibujito. Hoy me olvidé de pedirla. A ver, lo vemos ahora. Señor director, lo pondrá. Mire usted. La previa del fin de. Sí. Ah, y un mate. Fíjese que es un tema, es un mate y empanadas. Ah, empanadas. Y a su vez, mire el río serrano que está gozando de buena radiación solar. O sea, me dice buen tiempo. Está gozando de buena radiación solar. Ha comenzado a despejar. Pero ahora mire cómo está. Está todo nublado. No, no. No, nosotros estamos acá adentro. Sí. No, no, no. Por los de la cámara. No está todo nublado. Está parcialmente nublado. A ver, mire. Los edificios ya empiezan los más claros. Se comienza a notar que el sol comienza a dar. Allá al fondo, fíjese. Ah, se está despejando. Claro. Justo en ese ángulo de la cámara. Sí. No se ve. No, río. ¿Qué dice Jorge? Que muy mora. No, no. Ha estado toda la mañana así. Sí. Sí. Medio como cubierto, queriendo aparecer el sol, pero no lo ha hecho con intensidad, lamentablemente. Sí, expréciese con soltura. Claro, sin terticio. Fíjese cómo se nota allá al fondo. Sí. El eje urbano iluminado por la radiación solar. No. Yo tampoco, pero bueno. Acérqueme a la pantalla, por favor. Por la calle 9 de julio al fondo, fíjese. Ay, mire, 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 mire que bien, mire, señor. Ivana, 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 pero muy bien, Ivana. Bueno, Ivana lo ve igual que usted, nosotros con Jorge no, pero bueno, no importa, le creemos igual. Bueno, es una cuestión de óptica, ¿no? Habría que cambiarlo. Los lentes. Sí, los lentes. Bueno, vamos entonces con la mínima y la máxima. Y después la vas a prender otro video también. Ah, sí, también, bueno. Bien, la temperatura mínima a las 7 de la mañana, cuando comenzaba Telediario Primera Edición, 6 grados. 6 grados la temperatura mínima y la temperatura máxima estimada es 19 grados. Ustedes dirán, pero, ¿cómo? Si tenemos 14. No, no, parece que es lento, pero es seguro el informe que estamos brindando ahí. Lo que pasa es que hay que esperarlo 15 minutos, ya se va a actualizar, tenemos 17 grados ya. Ah, ¿sí? Eh, faltaría en 2 graditos para llegar a la máxima estimada. La presión atmosférica es 9.64.9, por cierto, que no es muy alta. Está por encima del valor característico de nuestra región, pero no es muy alta la presión atmosférica. La tendencia barométrica está en alza, esto es muy importante. Si estuviese en baja, yo le diría, pum, para abajo, mal tiempo dentro de pocas horas. Pero no es así, está en alza. Eso indica que va a evolucionar favorablemente las condiciones. Visibilidad a 20 kilómetros, hay bruma a la distancia, pero no afecta la visibilidad. Los vientos son del sector sudeste, apenas a 8 kilómetros en este momento. Como las observaciones son instantáneas, normalmente van variando. Normalmente van variando. Vaya fijándose en los edificios como se ilumina. Parcialmente nublado, viento moderado del sudeste, en disminución, rotando al este por la tarde. Y así quedaría como muestra el ícono, quedaría esta tarde. Una mayor parte del sol y algunas nuevas. Acá tiene el otro video. Ah, y el fin de soleado, agradable. ¿Agradable para qué? Para caminar. Para pasear, para caminar. Claro, ahí están caminando por una bicicenda, creo. Claro. Aprovechando la señora de sabiduría, empujando. Cochecito con el bebé. Y recreando al bebé. Bien. Y el hombre repuesto para empujar por los bebé que se canse la mujer. ¿Qué tiene el hombre ahí en la mano? Y no, va listo para empujar el cochecito cuando se canse la mujer. Creo que es así. Bueno, a ver. Salvo que sea un Pokémon. ¿Qué es eso? Usted también está con eso. No, les pido disculpas porque no sé lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que es Pokémon? Bueno, dejémoslo ahí. Pero ¿por qué no hablamos del mate, de otras cosas? Bueno, bueno, ahí está. A ver, mañana, la mínima. ¿Nueve grados, la máxima? Lo dijo usted, 22 grados con un cielo totalmente despejado. Ausencia de vientos en superficie. Agradable, por cierto. Y San Cayetano, que normalmente... Es domingo. Normalmente se ve afectado por lluvias intensas. Lindo día, entonces. Lindo día, lindo día. Fíjese la calle cómo está iluminada. Lindo día y una temperatura mínima de 9 grados, 23 barra 24 grados de máxima. Bien. ¿Nota el sol y la sombra por acá? Ahora sí, tiene razón. ¿Ve que va despejando? Va despejando, tiene razón. Miren, han pasado unos minutos y está despejando. Se cortó que... No sé qué dice el vasco. ¿Qué dice el vasco? Bueno, él dice que está nublado. Bueno, acá tenemos diferentes visiones, entonces. Bueno. Debe ser uno de esos fantasmitas. No sé de dónde inventaron esas cosas. Bueno, yo le creo. Sale el sol. Yo tengo una bronca con eso, mire. ¿Con qué fantasmitas? Con esas cosas. ¿Pokémon? Escúcheme. No pueden dedicarse a los relatos de Martín Fierro. Qué bueno. Hay para todos gustos. Con segundos sombras. Hay para todos gustos. Nos gustan los Pokémon. Los que no. Para mí es extraño porque es una palabra, una expresión que no sé ni traducirla porque no, no, no. Bueno, hay que preguntarle a Martín Urricelki. Él anda. Martín anda en eso. Cazando Pokémon. Jorge y yo no. Bueno. No, no me abandones. Hasta luego, Eguito. No me abandones, pecha buque. Hasta luego. Hasta luego.